La maldad humana puede llegar hasta puntos increíbles e inexplicables. El día de hoy te contaré la triste historia de Amber Hagerman y lo que su inexplicable desenlace creó en la historia de los Estados Unidos. Amber nació el 25 de noviembre de 1986 en un condado de Texas, Estados Unidos. Fue la hija mayor de Richard Hagerman y Donna Whitson, su hermano menor Ricky Hagerman. Como madre soltera, Donna tuvo muchas dificultades. A finales de 1995, esta periodista llamada Pam Curry se encontraba haciendo un documental para el Canal 8 de Dallas. Este programa mostraba el día a día de familias con problemas económicos que querían restituirse en la sociedad a una vida laboral y acogerse a la asistencia social en los Estados Unidos. Fue allí donde el equipo de producción dio con Donna Whitson porque era una excelente candidata para este documental. Donna, por su baja fluidez económica, se vio obligada a vivir varias veces en hogares de acogida con sus hijos. Y aunque no era fácil, la meta de Donna era conseguir un trabajo para poder ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Y para lograrlo, Donna también debía estudiar, trabajar y ser madre. Por lo tanto, para la periodista, era el caso perfecto de superación y visibilizar su caso sería una fuente de inspiración para mujeres como ella. Así que Donna permitió la grabación de su día a día y también concediendo varias entrevistas. El 25 de noviembre de 1995, Amber cumpliría 9 años y con este evento se darían por terminadas las grabaciones. Pero un suceso inesperado impidió que este documental fuera televisado. El secuestro de Amber Hagerman fue difundido por todos los canales y medios de comunicación. La tarde del sábado 13 de enero de 1996, cerca del mediodía, Amber y su hermano Ricky montaban bicicletas cerca de la casa de sus abuelos. No debían alejarse demasiado, pero Amber insistió ir hasta los estacionamientos, pues había una rampa donde ella podía jugar con su bicicleta. Ricky decidió volver a la casa de sus abuelos para no desobedecerlos. Cuando le preguntaron por Amber, Ricky se devolvió a buscarla, pero no la encontró. El abuelo de Amber salió inmediatamente en su búsqueda, pero al llegar al estacionamiento se encontró con dos patrullas de la policía. Una llamada al 911 de un vecino que vio un supuesto secuestro los había alertado para investigar qué había pasado con esta niña. Un maquinista jubilado de 78 años llamado Jim aseguró que desde el patio trasero de su casa pudo ver cómo una misteriosa camioneta negra se acercó a la niña y un sujeto la metió a la fuerza y se la llevó. En el lugar solo se encontró la bicicleta. Cuando el padre fue a recogerlos, solo se encontró con una cantidad de gente, policías y periodistas en la casa de los abuelos. Las imágenes de Amber, del documental que ya no se transmitiría, fueron enviadas a todos los medios de comunicación para que fueran reproducidas, para incitar a la comunidad a que ayudaran y fueran más sensibles con este tema. Pues aunque este secuestro fue a plena luz del día, era imposible para la policía que no hubiera ni un testigo. En cuestión de minutos, miles de personas conocían el caso y se ofrecieron como voluntarias para buscar a la niña. Durante cuatro días fue la noticia más televisada en Estados Unidos. La madrugada del 17 de enero, una persona que iba paseando con su perro a una distancia aproximada de 8 kilómetros donde había sucedido el rapto, encontró el cuerpo desnudo de una menor en un canal de desagüe. Parecía que la búsqueda había terminado. Horas después, se confirmó que el cuerpo era de Amber Hagerman. La autopsia reveló que esta niña fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones. Fue torturada antes de ser brutalmente degollada hasta en cinco oportunidades. Los forenses descubrieron que Amber había fallecido dos días después de su desaparición. El cuerpo había estado sumergido por muchas horas y la noche anterior de su encuentro había caído en una tormenta impresionante. Por lo tanto, era imposible encontrar huellas o rastros de su asesino. No había un sospechoso. Los restos de Amber fueron dejados en la iglesia de Arlington. Muchas personas acompañaron a los padres de Amber pidiendo justicia. Se ofreció una recompensa hasta de 75 mil dólares por información, pero nadie se acercó. Así fue como una ciudadana llamada Diane Simmons se comunicó a una estación de radio local y dio una idea que ayudaría a cambiar el destino de muchos niños. Y la idea era, entre más personas y más rápido se difundiera una información de un niño desaparecido, sería mucho más rápido poder encontrarlo con vida. Así nació la alerta Amber, que significa como alerta de emergencia de radiodifusión. Esta alerta tiene la función de difundir en el tiempo menos posible la desaparición de algún menor de 17 años por todos los medios disponibles. Entre más personas obtengan la información, será mucho más fácil encontrar quien pueda dar pistas. En 2003, el proyecto se transformaría en ley aprobado por el expresidente George Bush. Desde entonces, la alerta Amber ha sido un éxito utilizado en Estados Unidos y en diferentes países del mundo. La madre de Amber también luchó por nuevas leyes para violadores y maltratadores, abusadores de menores de edad. Y fue así como nació el Acta de Protección Infantil, Amber Hagerman, firmada por el expresidente Bill Clinton. Nunca se supo quién fue el asesino de esta niña y hasta el sol de hoy el caso continúa abierto. En la plataforma de Netflix está Amber Alert. Esta es la película que tiene que ver con la historia de esta niña. Y también en YouTube podrás encontrar la historia de Amber. Te invito a que me apoyes, te suscribas y esperes más historias como esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!